¡Hola jóvenes y jóvenes! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver el juego que ha desbancado a Gloomhaven. Gloomhaven estaba aquí y ahora mismo se ha ido al lado oscuro, al lado oscuro de la ludoteca, en la zona donde no entra el sol. Y es un juego que va a ocupar este espacio, por lo tanto, ha desbancado, literalmente, ¿no? Ha ocupado su sitio, porque lo voy a colocar aquí. Y ese juego no quiere decir que sea mejor ni peor, no lo sé, porque no lo he jugado, pero sí que quiero presentártelo en este vídeo. Y este juego es Oathsworn, Into the Deep Wood. Y te voy a explicar un poquito de qué va el tema. Esto no es ninguna sorpresa, porque seguramente lo habré puesto en el título del vídeo, pero bueno. O quizá no, a lo mejor no. Oye, podía no explicar de qué va. Sí, ya veremos. Pues nada, tenemos aquí hecho un despliegue de todos los componentes un poquito, y te voy a explicar de qué va este juego. Este juego es un dungeon crawler, estilo dungeon crawler. En realidad no es que vayas a un dungeon, sino que vas a un escenario, que lo tenemos por aquí. Este sería el tablero. Es el único tablero que existe. No hay más tableros. No hay mapas con habitaciones y tal. Y representa... Bueno, no se ve mucho, pero sí, si lo acercamos se ve que es un tablero hexagonal, donde hay sus coordenadas, etc. Y sobre este tablero y su reverso. Es verdad que sí que hay el reverso, que es básicamente lo mismo, pero con otro fondo, que básicamente es como de arenisca o de tierra o algo así. Bueno, pues sobre este escenario entiendo yo, porque no he jugado absolutamente nada, que se van a desarrollar los encuentros. Y básicamente en este mundo resulta que, de hecho te lo explica aquí en el libro, te dice aquí básicamente que la humanidad ha sido destruida por el martillo de la guerra y, bueno, que se ha ido todo bastante a la mierda. Y toda la humanidad ha sido, o todo el mundo, ha sido invadido por el bosque profundo, el deep wood. Y solamente quedan las ciudades, que lo debe decir por aquí, que más o menos son como islas donde los humanos intentan resistir. Así que se ha formado una especie de grupo, lo que llaman el, no me acuerdo cómo era, la free company, ¿vale? La compañía libre, que lo que va a hacer es viajar, obtener información sobre criaturas enormes. O sea, básicamente yo creo que es un juego de ir enfrentándote a voces, ¿no? Tiene como dos fases cada uno de los capítulos, hay un montón de capítulos, pero básicamente que serían como los escenarios. Entonces tiene la primera parte que sería la fase de ciudad y luego la fase de aventura, ¿no? La fase de bajar a la mazmorra, en este caso ir aquí y enfrentarte a los rivales, ¿no? Que seguramente será un enemigo gordo y enemigos pequeñitos o algo así, más o menos. Sería la fase de combate, por así decirlo. La fase de historia te dura alrededor de media hora y la fase de combate es el grueso y sería como una hora y media, dos horas, más o menos. Creo que eso es más o menos lo que dice el manual. También es verdad que hay, no solamente hay la fase de aventura, perdón, la fase de ciudad normal, sino que hay un modo, no sé cómo decirlo, de instant game. Por si no te gusta esta fase, pues sencillamente en el libro de textos te da un resumen muy rapidito que te lo lees en cinco minutillos, yo creo, bueno, estando en inglés, porque el juego está en inglés, no está traducido en castellano de momento, no hay noticias de eso, eso sí que lo siento. Bueno, la primera página sí que lo podemos utilizar, pero digamos que hay una especie de resumen. Yo entiendo que si a lo mejor no te interesa tanto hacer la fase de ciudad, te aburre, o yo qué sé, o a lo mejor ya has jugado a la campaña y lo que quieres es ir directamente al combate, pues podría ser una buena manera, ¿no? Meterte ahí en esa fase express, ¿no? Esa fase de no hace falta, no te obliga a jugar esos 30 minutitos o una hora. He dicho antes 30 minutos, me parece que es de 30-60 minutos, es la fase de ciudad. Sí, creo que era 30-60 y el otro es alrededor de 90 minutos. O sea, pues esos 45 minutos no es necesario que te los juegues si no quieres, te los puedes saltar. Bueno, ¿de qué va esto? Pues ya sabemos que el mundo se ha ido a la mierda, tenemos unos investigadores aquí y básicamente lo que yo entiendo, tal como lo explican en los manuales, es que tú vas a ir a la ciudad y vas a ir preguntando por ese enemigo, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, en el juego, en la portada, ya te sale el primer enemigo, que es la rata gigante. Esto ya salió en el Kickstarter, no es, entiendo que no es spoiler, porque es que sale, o sea, es como la premisa de todo el juego, sale en la misma portada. Bueno, pues vas a tener que ir por la ciudad y yo entiendo que vas a ir recolectando información y en la fase de ciudad se utilizan estos marcadores y según el tiempo que vayas gastando vas a obtener ciertos beneficios. Uy, hemos empezado por el 18, no, vamos a empezar por el 1. Si no, este es el 1, a ver, chapter, bueno, aquí pone chapter 2, chapter 1, no sé por qué están al revés, igual les di la vuelta yo. Bueno, el caso es que te vas a una localización, pues pones el tokencito de localización aquí, la localización 1, la taberna, venga, me voy a echar unas birras. Que se complica la cosa, pones un token de tiempo, porque representa que te has tirado mucho rato en la taberna. Que llegas aquí, pues haces el evento de ciudad. Que llegas aquí, pues haces otro evento de ciudad. Creo que los eventos de ciudad son malos. Y hay en algunos casos, si no has llegado hasta aquí, esto es una bonificación. Si cierras, digamos, la fase de ciudad aquí, pues todos los demás cosas que queden libres, pues eso que ganas, ¿vale? Digamos que los eventos de ciudad son malos y lo que quedes aquí es bueno. En fin, el caso es que es una cosa que yo recriminaba mucho a Frosthaven, que la fase de ciudad realmente te está dando ventajas que luego vas a poder utilizar en la fase de enemigo. Ya tenemos aquí el segundo enemigo, que es Nini. Seguramente tenemos que luchar contra Nini en el segundo capítulo. Bueno, pues ahí está. Pues entiendo que te dan esas ciertas ventajitas. Como por ejemplo, pues yo me imagino que sería que, pues yo que sé, pues saber que Nini, por ejemplo, es, pues que no le gusta el... Espera un segundito. Un segundito porque mira, te voy a enseñar, te voy a enseñar, porque tengo aquí a Vinsky que me está jodiendo los zapatos. Venga. Venga. Venga, vamos. Joder. Vaya tela. Pues eso. En el evento de ciudad ganas información que te puede ser muy útil aquí. No sé si a lo mejor reclutas aliados. Podría ser. Me imagino que es algo así. A lo mejor también consigues armas, consigues algún favor. Puedes saber puntos débiles de los enemigos, porque de hecho el enemigo tiene una fichita que es más o menos de este tamaño. Esta no es, pero es más o menos de este tamaño y empieza boca abajo. Tú no sabes cómo funciona, cómo va a actuar ese enemigo, pero entiendo que si en la ciudad lo haces bien, podrías averiguarlo. Y entonces puedes tener esa ventaja, ¿no? Sabes a lo mejor que es vulnerable a las flechas o es invulnerable a las flechas. Pues ya sabes que, hostia, si tienes un personaje que lleva flechas y espada, pues hombre, igual déjate el arco y tira más por espada, ¿sabes? O a lo mejor cambia el personaje o yo qué sé, no sé, algo así más o menos. Bueno, pues esto es. Hay como 20, por lo menos 20 sobrecitos de estos. En total son 30, ¿vale? Pero están, yo entiendo que cada uno, cada número debería estar vinculado a un capítulo. No estoy seguro. Bueno, aquí pone 18 capítulos, hemos visto antes. 18 capítulos, pues no sé, pues serán más o menos 18 escenarios. Y todo viene en sobrecitos. Esta es la versión sin miniaturas, entre comillas, sin miniaturas de enemigos. Lo que sí que hay son las miniaturas de los héroes. Luego hablamos de ellas. La gracia un poco de este juego es que está todo aquí en bolsitas o en sobrecitos secretos y, bueno, pues debido a que no hemos destroquelado ningún enemigo, yo entiendo que los enemigos están aquí. Y de hecho, si te has comprado o si quieres saber cómo funciona la caja con miniaturas, pues es como otra caja enorme donde tienes cajitas de miniaturas secretas. O sea, no las vas a abrir hasta que no te toque jugar la campaña. Esto no sé si me gusta o no me gusta, la verdad. Yo creo que así es mucho mejor porque yo sé muy de pintarlo todo y seguramente pintaré todo esto. Si quieres que haga vídeos pintando las miniaturas, que lo voy a pintar en modo súper rápido porque no tengo ganas de invertir mucho tiempo, déjamelo en los comentarios, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito de los personajes y luego hablamos del sistema de combate por último. Ya hemos hablado del tablerito, ya hemos hablado un poquito de las dos fases, hemos hablado de que hay un montón de sobres que se basa... Este juego tiene mucho de sorpresa de a ver qué es lo que va a pasar. Así que, bueno, pues aquí nos hay mucho más. Y ya está. Cositas interesantes. Esto, a ver, normalmente en los Dungeon Crawlers o en este tipo de juegos tú llevas a un personaje y venga, le tira para adelante, ese es tu personaje y ya está. Aquí no, aquí te obliga el juego a pillar cuatro personajes. Cuatro personajes tienes que pillar, incluso en solitario. Necesitas llevar cuatro personajes. Esto, claro, de entrada a mí era una cosa que decía, hostia, cuatro personajes, tío, gestionar cuatro personajes va a ser... Venga, autocadro. Esto es muy difícil. Bueno, pues gestionar cuatro... Espero que no me tiren. Sí, se va a meter en la caja, ya verás. Gestionar cuatro personajes puede parecer muy loco, pero en realidad no es... Se supone que no es tan loco porque puedes llevar un personaje completo, en cuyo caso tomarás una de estas matrices. Hay doce personajes, hay muchísimos. Creo que solamente hay uno bloqueado al inicio, pero todos los demás son usables. Entonces te puedes llevar el personaje completo con la matriz y sus cartas de acción, o bien puedes llevarte esto. Puedes llevarte esto de aquí, que sería como utilizarlo no como personaje principal, sino como compañero. He cogido el oso porque el oso me encanta. Me encanta. También, si estás viendo este vídeo y te interesa, grabaré toda la campaña. Si me gusta el juego, claro, si veo que me canso al tercero escenario, pues no. Pero si me gusta, que tiene muy, 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 muy buena pinta, muy, 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 por si me ha quedado claro, pues, no sé, votaría, podríamos votar entre todos qué personajes me pillo, teniendo en cuenta que este me lo voy a pillar seguro. O por lo menos dando opciones, quizás, entre los más que no sean muy difíciles, porque hay algunos que son súper complicados y para empezar difíciles. Pero bueno, como te decía, tienes el personaje completo con esto y con todas las cartas, con un sistema de gestión de mano muy interesante, o bien puedes llevarlo con este formato súper reducido, en cuyo caso el personaje es esto de aquí y una cartita, solamente una. Con lo cual puedes hacer muy poquitas cosas con ese personaje. Tienes la habilidad que ya fija, digamos, que hace esto, pues mueve y haz una habilidad que sería esto de aquí y ya está. Esa es la gestión de ese personaje, punto. En cambio este, pues sí que tienes aquí que sí, las cartas que puedes utilizar, que además no van a, hay como cuatro descartes alrededor, vienen aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en función del numerito que tienes aquí, el cero, pues vale, el cero va acá abajo. El uno se va a la zona número uno. Y luego, para recuperarlos, tienes un tiempo de enfriamiento. Es decir, que no juegas la carta y al turno siguiente la tienes, sino que no la vas a poder recuperar hasta que no se vayan moviendo de una zona a otra. Digamos que si juegas una carta de nivel tres, o de enfriamiento tres, no sé cómo se llama exactamente, vendría aquí, luego por una mecánica de juego pasaría aquí, luego aquí, luego aquí, y luego por fin te vendría la mano. O sea que, adiós, hemos tirado cosas. O sea que tiene un sistema bastante, bastante original. Y ahora vas a flipar con el sistema de combate, porque el combate se hace con dados o con cartas. Antes de nada, hemos dicho que hay doce personajes, te voy a enseñar aquí un poquito las miniaturas, muy por encima, porque si interesan, pues yo creo que ya haremos un vídeo. Vamos a ver. Tienes aquí todas. Estos que estoy enseñando ahora mismo son los doce personajes. Aparte de estos doce personajes, vale, esta cámara cuando la mueves veo que no me enfoca muy bien, así que no está hecha para modo deporte, así que vamos a mantener así un poquito fija. Estos son los personajes y luego aparte también pueden llevar, creo que hay un personaje que lleva invocaciones, que son las águilas. Esto se ve cuando haces la preparación, o sea, tampoco es spoiler. Y hay otro que lleva todo esto, que es, me parece que es el que está bloqueado, que es como que, no sé exactamente cómo va a funcionar, pero lleva ataque a través de estas cosas. Y luego entiendo que estos son aliados, que también puedes jugarlos y que serían más o menos como un personaje en este modo. En modo, creo que aquí le llaman companion y aquí no sé si le llaman, o compañero, y aquí le llaman, pues, personaje completo o algo así, ¿vale? Pues estos son como aliados, que es como un grado menos. A lo mejor estos pues tendrán algunas acciones de mueve dos, ataca dos o cosas. Y esto no sé qué mierda es, pero tiene una pintaca súper tocha. Vale, las miniaturas son súper grandes, de hecho he dejado aquí algunas, vamos a poner algunas, vamos a ver, mira, la del oso por ejemplo, la del oso es un pelín más grande, pero vamos a ponerla aquí al lado y voy a coger otra más, esta que es un tamaño normal, y las vamos a poner en comparación con otras miniaturas random que he cogido por aquí, ¿vale? Pues aquí tenemos el tamaño, que es, me la vamos a poner así a ras, el tamaño es bastante, bastante espectacular, lo ponemos así en línea, bueno, es que no cabe, si lo pongo en línea no cabe, ah, bueno, sí, sí que cabe, lo que pasa es que soy yo que soy lerdo y no consigo enfocar bien. Claro, es súper grande, esta es de Fábulas de Peluche, no, del otro, bueno, no me acuerdo cómo se llama, tras la caída, de Gloomhaven, de Frosthaven, perdón, de This World of Mine, y esta es de Tainted Grail, ¿vale? O sea, fíjate qué tamaño más tocho, son súper, súper tochísimas, bueno, este pintado tiene que estar brutal, el oso, ya te digo, estoy enamorado de este personaje, no sé qué hace, pero me encanta, el poder llevar un puto oso, me encanta, me parece maravilloso, bueno, pues ya está, respecto a las miniaturas, ya está, respecto a los personajes, ya está, no sé si tengo que decir algo más, ah, sí, faltaría el combate, bueno, a todo esto, esto es un juego narrativo, tienes estos dos libros de textos, que son una locura, que tienen 160 y pico páginas, me parece, 160 y pico páginas, que son, o sea, para los capítulos 1 a 11, ya te lo ponen aquí, y del 12 al 21, o sea, son 12 capítulos, que entiendo que serán 12 escenarios, pues, lo típico, ¿no? Vamos a ver si puedo abrir algo, que no sé, que no haya, vale, pues este, por ejemplo, pues lo típico, ¿no? Que lees de aquí, que te lees este, que lees del otro, y ya está, y te va diciendo, pues, a dónde vas, a dónde lo vas, todo esto, igualmente, en principio, no creo que lo vayamos a utilizar, de hecho, hay un tío, que no sé qué foro, no sé qué vídeo de un youtuber inglés vi, que el tío lo que hacía era, esto, directamente, se lo llevaba a la librería y lo dejaba ahí, y él jugaba con la aplicación, dice esto, no hace falta ni que lo guardes aquí en la caja, porque además la caja va muy apretadita, y con esto no te cabe, entonces, recomiendo que lo dejaras fuera, y que no lo desases nunca, lo tenías ahí como un backup, por si el día de mañana, pues no dan soporte a la aplicación, o no hay internet, o lo que sea, bueno, pues en ese caso está perfecto, vale, respecto a los personajes y a los ítems, bueno, no he dicho nada de las cartas, pero es que hay toneladas de cartas, aquí todo esto son cartas, aquí hay muchas más cartas, aquí hay más cartas, y aquí hay, bueno, está tapado, pero hay más cartas, o sea, aparte hay las monedas, hay un montón de tokencitos, debajo hay las peanas, hay algunas losetitas, hay más tokens, soluciones de ciudad, que si dados, y aquí hay todo lo que hace referencia a los enemigos, vale, hay cartas de ítems, hay cartas de enemigos, bueno, hay un montón de cositas, que también son spoilers, o sea, no se puede mirar prácticamente nada, bueno, respecto a esto yo creo que ya está, ¿no? Los personajes, no sé si quería decir algo más, ah sí, el escalado de los personajes, está muy bien, porque directamente tú puedes cambiar, o sea, puedes ir, bueno, he explicado las dos diferencias, y la clave está en que tú tienes que jugar con cuatro siempre, pero tú decides, puedes jugar con cuatro pequeñitos, con cuatro companions, en este formato, y olvidarte de estas cartas, con ninguno, o puedes jugar con uno así, que yo creo que voy a empezar jugando con uno grande, y con tres pequeñitos, y luego ya cuando me vea un poco más sueldo, probablemente jugaré con dos, dos y dos, y no sé, si luego ya veo que voy muy sueldo, pues igual hago los cuatro, pero vamos, de entrada, desde luego que no, así que es bastante, bastante flexible, y puedes cambiar de uno a otro muy fácilmente, porque tiene un sistema, que por lo que comentan, es súper fácil cambiar de un personaje a otro, y la experiencia más o menos es lo mismo, el dinero es compartido, y es como bastante, bastante friendly, o sea, realmente está pensado para que no tengas, o no te vincules tanto a un personaje, que probablemente puedas hacerlo, sino que tenga esa flexibilidad para ir pillando diferentes personajes. Bueno, tengo muchas ganas de empezar la campaña, la verdad, y lo que menos me gusta, aunque a la vez me parece muy interesante, es el sistema de combate. El combate se puede hacer de dos formas, de hecho, se puede combinar de cualquier forma, de cualquiera de estas dos formas. El combate funciona de la siguiente manera, tú tienes dados y tienes cartas, es exactamente lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Aquí tienes mazos de cartas, me parece que son 18 cartas, entonces, si en un dado hay 6 caras, pues aquí vas a tener las 6 caras repetidas 3 veces, ¿vale? Ya está, no tiene más, o sea, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que las cartas son más gestionables. Obviamente, si tú sabes que te han salido ciertos números, si te has ido sacando cartas muy buenas, sabéis que lo que te queda aquí es muy malo, entonces probablemente no vas a querer utilizar las cartas, y viceversa, si ya has sacado muchas cartas malas, vas a querer seguir sacando cartas porque sabéis que las buenas están aquí, ¿vale? Además, por cierto, el diseño está muy chulo porque los puedes amontonar y poner las cartas debajo, o bien puedes quitar la tapita, ponerlo así y dejar el descarte arriba. Esto me parece bastante, bastante ingenioso. Bueno, a ver, un poco que sea la hostia, pero joder, se agradecen estos pequeños detalles, a mí me gustan, ¿no? Y aquí tienes exactamente lo mismo, tienes un valor como puedes tenerlo en el dado, caras blancas o numeritos. Entonces, la gracia del combate es que tú eliges la cantidad de dados que tiras, de momento, o en principio tiras los dados blancos que son los más flojos, blanco, amarillo, luego el rojo y luego el negro. El negro tiene valores que fíjate, van hasta 5. El blanco me parece que tiene dos caras en blanco, dos doses y dos unos, si mal no recuerdo, si se puede ver, a ver, sí, exacto, y todos tienen un crítico, y un crítico, pues el típico crítico, que si sacas crítico, tiras un dado y se lo sumas al resultado. Bueno, la gracia está en que tú eliges cuántos dados tiras. Tú eliges, hago un ataque, vale, pues quiero tirar hasta 10 dados, que son los que hay. Elijo 10 dados, pues tiras 10 dados, y eso es el valor de daño que vas a hacer, excepto, y aquí está la gracia, que saques dos caras blancas. Si sacas dos caras, o sea, esto sería un super fallo, si hubiéramos tirado todos amarillos, super fallo. Si sacas dos caras blancas, el ataque automáticamente falla. Entonces, claro, tiene esa mecánica de decir, hostia, es un push your luck, que es una mecánica que yo, pues casi odio. O sea, podemos decir que el push your luck yo lo odio bastante, ¿no? Si es puro, no me gusta nada. Si puedes manipularlo de alguna forma, aún lo soporto, pero el push your luck es una de las mecánicas que menos me gustan. Y en este caso, hostia, es un push your luck. Es un push your luck, pero tú lo puedes gestionar. Si tiras un dado, sabes que no vas a fallar, porque no podrás sacar nunca dos caras blancas. Si tiras dos, lo tienes complicado, me parece que hay un 10% de probabilidad de fallar. Y luego, a partir de ahí, va aumentando. Si tiras 6, es fallo garantizado prácticamente. O sea, es muy difícil tirar 6 dados y no sacar dos caras. Y tiene ese push your luck que me parece extremadamente interesante. Y luego, al combinarlo con las cartas, pues hace ese rollo que puedes ir calculando más o menos. Yo creo que, claro, tampoco haría falta calcular el detalle, pero más o menos sabes qué te interesa más. Y la clave, como te he dicho, es que se puede combinar. Tú puedes decidir, pues mira, voy a coger 3 cartas y 3 dados. Ya está. Vas a hacer 6, es una locura, pero bueno. Más o menos, a lo mejor dices, cojo 3 cartas porque han salido muchas pifias. Por ejemplo, pues venga, va, cojo 3 cartas. O a lo mejor dices, hostia, es que en el mazo ya lo que queda es purria. Voy a sacar 10. Voy a sacar 10 solamente para limpiar el mazo y quitarme toda la purria que queda. Y así volver a empezar. Pues también puede ser otra estrategia, no está mal. Esto se me acaba de ocurrir ahora mismo. No lo había pensado. Es buena esta, ¿eh? A veces, mira, esto de grabar vídeos está guay. Bueno, el caso es que tiene este sistema tan curioso que, no sé, la verdad es que al principio me echaba mucho para atrás. Era, digamos, el factor por el cual no entré al inicio de campaña y en el último momento dije, bueno, venga, vamos a hacerlo. Y si no, pensé, si no, ya lo haré. Una house rule, le haré una regla casera de Jan y ya está. En plan, robo 3 cartas e ignoro las pifias. Si veo que esto me toca mucho las narices, este sistema, pero creo que va a funcionar bien, creo que va a ser bastante, bastante interesante. Y bueno, pues básicamente yo creo que ya hemos visto un poquito todo de este juego. Quería presentártelo porque mi idea es hacer pues eso, lo que ya te he dicho antes, ¿no? Hacer muchos vídeos de esta campaña porque creo que tiene muy buena pinta y porque creo que además no creo que haya mucha gente, sobre todo en castellano, que haga esto. Dado que el juego está en inglés, por lo tanto, no creo que haya demasiada gente que vaya a hacer esto. Entonces, pues creo que tener aquí una campaña grabadita y con sus historias y tal puede ser interesante. No sé, déjame en los comentarios qué te parece, si te motiva, si te apetece, si conoces los personajes, pues yo qué sé. Si conoces los personajes y quieres alguno en especial para que me pillen la campaña, pues me lo puedes decir. Si no, puedo hacer un vídeo también. Si quieres que haga un vídeo de los personajes, probablemente también lo haga. Igualmente sé, porque al final son cosas que yo quiero mirar y compartirlo no me cuesta mucho. Y si quieres que haga un vídeo pintando las miniaturas, que de hecho yo creo que ahora mismo me voy a ir a la terracita y le voy a hacer la capa de imprimación, porque esto yo creo que hay que pintarlo, aunque sea muy rapidito, muy rapidito. Pues nada más, creo que ya hemos dicho todo. Bueno, me faltaría aquí los, hay un libro de escenarios, hay un libro de historia, del manual de historia, de la fase de historia y luego hay otro libro de la fase de encuentros, digamos todas las reglas de línea de visión, de cómo se mueven, de cómo va el combate exactamente, etcétera, que no lo tengo aquí, lo tengo en el trabajo que me estoy leyendo. Bueno, pues ya está con esto, liquidamos este vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Voy a hacer un análisis estadístico de los dados, que no creo que le vaya a gustar a nadie, pero a mí me apetece porque tengo muchas ganas de hacerlo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, ¿qué te ha parecido el juego? Pintar miniaturas, sí. Personajes, ¿quieres que haga vídeo de personajes? No sé, coméntame un poquito, ¿vale? Venga, hasta la vista, que vaya muy bien y nos dejamos, no sé, vamos a acabar con esto. Con el tamaño enorme de estas miniaturas, que la verdad es que al principio parece muy 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 grande, pero luego cuando dices, hostia, vale, es que pueden ser muy grandes porque, claro, solamente hay este tablero. Entonces ya no necesitas nada más, solamente con esto. Que al final, yo creo que este juego, me estoy yendo un poco, ¿no? Pero me da la sensación de que este juego va a corregir bastantes cositas que no me gustaban de Gloomhaven. Probablemente habrá otras cosas que me gustaran menos, como podría ser este sistema, pero hay otras cosas que es el tema de todo el tema del mapeado. Claro, el mapa de Frosthaven es todo esto. Entonces cada vez que tienes que montar es un tostón. En cambio aquí ya está. Es esto. Darle la vuelta o dejarlo aquí. Punto. Y al final, pues supongo que si tienes suficientes, ¿cómo se dice esto? Suficientes, joder, me han dejado los gatos de arenilla, de maldita sea. Supongo que si tienes suficientes tokens, suficientes, no me sale la palabra, overlays, es en inglés, bueno, lo que sea, tableritos para poner encima, cositas mierdecillas para poner encima, pues ya te hace un poco el escenario. No hace falta tampoco tener todo esto. Bueno, pues hasta ahí el tema. Claro, aquí son solo 21 escenarios. En fin, lo dicho, coméntame, coméntame qué te parece. Si quieres que haga un vídeo más, pues yo encantado de la vida. Nos vemos. Soy Chan. Hasta la vista. Y aquí vamos y volvemos otra vez para cerrar el vídeo al mismo sitio de donde salimos.